Habrá una variación en el valor de la gasolina, el galón de Super, presta atención, pasará de 4.37 a 4.28, es decir, experimentó una disminución de 9 centavos. Este combustible es el único con precio liberado en Ecuador tras la salida del mercado de la Eco Plus 89. La gasolina Extra y Eco País tienen un precio congelado de 2.40 por galón, el cual es subsidiado por el Estado, así como el de diésel, que se mantiene en 1.75 para el segmento automotriz. Ya saben, ahí estamos para este más de variación en los precios de la gasolina, habrá una leve baja de 9 centavos menos, costará pues el galón de Super, pasará de 4.37 a 4.28. Se experimentó una disminución de 9 centavos.